Rectificadora Volati RUH600. Tiene partes eléctricas desarmadas en una empresa que cerró sus instalaciones y la rectificadora se encontraba en estado de funcionamiento. La estaban restaurando la parte eléctrica, como se puede apreciar. Linda máquina, pero está a restaurar la parte eléctrica. Tiene la bomba hidráulica y todo el equipamiento. La máquina está completa en realidad, con el equipo hidráulico y todo, pero hay que restaurarle la parte eléctrica.